Bien chicos, vamos a la parte 4 y final de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Les voy a comentar en qué va a terminar todo esto, pero sin mostrar imágenes por tema de copyright. Si lo quieren ver con imágenes, hice reacción, está en mi canal o pueden verlo a través del canal oficial de La Rosa Guadalupe sin reacción, o sea, sin mi bien. Les voy a comentar que dice la parte 4, Jimena vive un infierno por la filtración de sus fotos. Ahora les voy a comentar qué es lo que está pasando. Bueno, está Jimena en su cuarto llorando y le llega un WhatsApp que dice, tienes un nuevo mensaje de Leonardo, ¿bien? Y Leonardo le empieza a escribir. Acuérdense que Leonardo es la nueva pareja de ella, ¿bien? Mateo es el ex, Leonardo el nuevo. Y le empieza a escribir, no puedo dejar de pensar en ti, mándame una foto, le pone. Y ella agarra y se saca fotos así, obviamente decente, triste, y se la manda, ¿no? Bien, y ella se vuelve a acostar y le lleva otro mensaje, ¿bien? Y Leonardo le pone, pero de esas fotos no, tú ya sabes de cuál foto te digo. Y le manda una imagen. Y yo no sé cómo Leonardo ha conseguido las fotos de ella, porque al parecer estuvo en esos sitios y las estuvo pagando. Y le pone el novio, si te las tomaste para otro, también tómate unas para mí. Que soy tu novio, le pone. Y ahí ella no puede creer lo que está pasando, que el novio le esté diciendo estas clases de cosas. Se pone a llorar y va llorando donde está la madre y el padre. Y le dice, papá, Leonardo me está pidiendo la foto, no sé qué, no sé cómo la consiguió. Y la madre le saca el teléfono y se las muestra al padre mientras la hija llora. Y el padre ni siquiera las quiere ver. Bien, y procede y decide hacer la denuncia. Cuando va y hace la denuncia, el padre le explica la situación a la policía y la policía va a empezar a investigar. La policía investiga, pero le pregunta a la hija a ver si ella realmente vendía esa foto o a ver de quién sospecha. Bien, y ella de quién sospecha, la única persona que sabe. Claro, es que ella sabe con quién se acostó solamente. Bien, la única persona que se acostó es el ex Mateo. Entonces está más que claro, pero claro, como que no lo quería admitir. Porque acuérdense que ella estuvo con él cuando tenía 16. Entonces no quiere que el padre sepa que tuvo intimidades a los 16 años. Bien, pero no le queda de otra que admitir la verdad. Entonces, bueno, como Leonardo le escribió, Leonardo, la pareja actual, le escribió. La policía va por Leonardo y le hacen una... O sea, lo detienen, lo esposan y vieron que está el que está detenido y el policía frente la hace pregunta. Y Leonardo empieza a decir la verdad. Que en realidad él no le tomó la foto, pero que ha comprado esa foto en internet. Bien. O yo no sé la verdad si la compró. Creo que no la compró. Se la mandó el ex desde una cuenta anónima a Leonardo. O sea, Mateo se la mandó. Bien. Pero claro, él de igual manera queda detenido. Porque el policía le termina diciendo que, aunque él no haya sacado la foto, estuvo como que escribiéndole estos mensajes fuertes a su pareja. Y aparte que él, en su teléfono, tiene esa foto de ella. Que ella en aquel entonces tenía 16 años. Entonces es un delito. Por más que él no se la haya sacado, no les haya comprado. No importa si las compra. Comprabas un delito. Bien. Ver ese contenido es un delito. Pero aparte, si tienes el contenido, es un delito. Lo tengas, seas parte de eso o no. Es un delito de igual manera. Entonces termina detenido. Bien. Pero el policía termina investigando. Y terminan yendo más gente a la policía. Bien. Porque hay más denuncias. Y al parecer ya como que tienen la mira a Mateo. Bien. Aparte va otra familia. Que hay otra tipa. Bien. Va otra familia a hacer la denuncia. Y al parecer la hija de esta familia también le están haciendo lo mismo que le están haciendo a Jimena. Y, oh casualidad, el ex, ¿quién es? Mateo. Bien. Entonces Mateo, con todas sus ex, hace estas clases de cosas. Entonces ella da su declaración. Y después también Jimena termina confesando frente al padre. Que ella cuando tuvo 16 años estuvo intimidada con él. Y bueno, ahí obviamente el padre se enoja. Se enfurece. Porque ¿cómo puede ser posible que a los 16 años esté haciendo esas cosas? Es como que a ver, los jóvenes son jóvenes y tienen derecho a experimentar. Aparte no es que ella estuvo a los 16 con un mayor de edad. No, estuvo con alguien de su edad. Bien. Pero claro, el tema que cuando tuvo intimidada estaba en otro mundo. Porque ya saben lo que se había mandado a la tipa. Entonces, claro. Para mí no tiene nada de malo que los jóvenes quieran experimentar. Son de la misma edad. Y bueno, experimenten, ¿no? Pero tengan cuidado, chicos. Bueno. Entonces la policía, después de todas estas declaraciones, va por Mateo. Bien. Y la policía termina deteniendo a Mateo. Porque Mateo es el que se creó una cuenta a nombre de ella. Y vendía este contenido infan. Después Leonardo, el ex, también termina preso. Porque tenía ese contenido en el móvil. Pero el jefe... El jefe no, perdón. ¿Se acuerdan que el padre de Jimena trabajaba en una empresa? Y un empleado tenía las fotos. Ese se llama Orlando. Bien. Entonces Orlando también termina tras la reja. Porque él también tenía ese contenido. Y cuando fue y se lo mostró a su jefe, que es el padre de Jimena. Pero también lo poseía. Entonces, bueno. La policía hace justicia. Y terminan deteniendo a toda esta gentuza. Bien. Se van varios años a la cárcel. Y después vuelve la hija con el padre a la casa. La hija le pide perdón al padre por todo lo que le pasó. Le termina confesando todo nuevamente. Yo se lo había confesado. Pero bueno. Le pide perdón por haber tenido relaciones a los 16 años. Y bueno. El padre obviamente, como a ella la adora, la termina perdonando. Porque al fin y al cabo fue una víctima de todo esto. Y bueno. A ella le sirvió de lección. Que no hay que andar dronjando. Ya saben la palabra. Y que bueno. Que tiene que tener cuidado. Le pide perdón al padre por todo lo que pasó. Y bueno. El padre obviamente que la perdona. La perdona. Y bueno. También el hermano de ella le pide perdón al padre. Por haber sido la tapadera. Porque si él no hubiera hecho eso. No hubiese pasado. Pero el padre no es rencoroso. Ahora que se hizo justicia. Le da el perdón a la hija. Y también al hermano de Jimena. Que es el otro hijo. Y en fin. Terminan todos abrazados. Y listo. Y todos felices. Asunto arreglado. Y bueno. Suscríbanse. Compartan el video. Activen la campanita. Si lo quieren ver completo. Con reacción está en mi canal de YouTube. O sin reacción a través del canal de La Rosa Guadalupe. Yo dejo esto por acá. Me despido.